lo que está ocurriendo como dirigente nacional en el congreso. ¿Cómo estás? Hola, Alberto, bien, gracias, buen día. A ver, pues, ¿Cuál es tu posición? Porque ya viste todo lo que ocasionó y he escuchado a los locales aquí, pero la el resumen es que, pues, ¿Hay rompimiento o no hay rompimiento? ¿Cuál es tu punto de vista? Primero, no hay rompimiento. Segunda, la ley no tiene nombre ni apellido. Tercera, no es una traición. Cuarta, eh, una instrucción consensada con la reacción desde días anteriores de que íbamos ir en contra de esa postura, puesto que el Tribunal de Justicia Administrativa ya emitió un documento en el cual dice que no hay vías legales para que esto proceda, más que la parlamentaria, pero no por la vía que están haciendo. Entonces, eh, lo único que estamos haciendo es apegándonos a la ley. Eh, recordar también que el congreso de Sonora, que dijimos en su momento, estamos en contra de la ley de veto, eh, pues tenemos que hacerlo lo correspondiente, pero por los mecanismos y respeto, y respeto, y respetando el órgano, que en este caso es el congreso, y que no podemos ir en contra de la ley. Eh, el, el, el documento que emitió el tribunal, eso es muy claro, dice, no hay, eh, no hay, no hay este acto por cuanto a que llamar, o en el cual esté fundado la institución, que hay mecanismos para hacerlo, pues es regresar la ley veto, provocar la ley veto, y entonces empezar el proceso, pero no es la manera que lo quieren hacer, entonces, no vamos en contra de la ley, y no es una traición, no hay aquí, este, ninguna eh, línea, ni tampoco ningún encuentro con el con el partido del gobierno, ni tampoco estamos a favor, no tengo, yo no conozco al personal del congreso, simplemente que es violatorio de derechos, y que no es el mecanismo para hacerlo, entonces no vamos a ir en contra de la ley, la ley no tiene nombre y apellido, repito. Entonces, ni el PRI detrás, como se, eh, eh, está señalando, que el PRI, tu alianza con la gobernadora, y el PRI, ¿qué dices de eso, Ana Gabriela? No, no hay nada de eso, estamos apegados a la ley, ayer hablé con, con, eh, vigente de Morena, dije, lamento mucho la postura que, que determinas, y que haces un juicio al aire de, de la fracción del PT, dije, lamento mucho que no tengas, eh, pues la comunicación y tampoco el, el, el trabajo político, pues, para por lo menos haberme dicho, ¿no? Estamos en contra y vamos a declarar de tal forma. Eh, no es esto, ninguna, eh, alianza con ningún otro partido, la ley no tiene partido, y la ley tampoco tiene, que repito, no tiene apellido. Es incumplimiento simplemente de la ley. Hay que recordar que los diputados juraron el pasado quince de septiembre cumplir y hacer cumplir la ley. Y no, este, hacer solamente cosas por berrinche, esto no es así, y recordar también de que hasta el momento, y firme, eh, la ley veto, que repito, que estuvimos en contra de esa ley cuando se hizo, nos manifestamos en contra de esa ley cuando se hizo, pero bueno, es vigente al momento, los eh, diputados locales no tienen un fuero, entonces todo lo que ahí suceda se va a tener que ventilar a través de un juez y de un tribunal, y en este caso pues no les favorece eh la razón, no hay forma de hacerlo violando la ley. ¿Están fallando las formas de Morena? ¿Qué está fallando Morena, Ana Gabriela? No, 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 no voy, no voy a entrar en ese juego, eh, simplemente no acompañamos eh la postura ni la ni la argumentación que dieron, el PTC sostiene con lo que hizo, que repito, el 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 tribunal fue pues muy contundente al 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 decir que no hay causas graves que determinen pues que se inicie un proceso así, si lo querían hacer, pues debían de haber hecho por la misma vía con la que aprobaron la ley veto, regresarla con el Congreso y se ocupan las dos terceras partes de la votación, no en la forma que le hicieron ayer, porque entonces todo el personal va a demandar al Congreso y va a demandar a todos los diputados, vamos a entrar en un juego que no es lo que la gente quiere, hay cosas más importantes que ver por Sonora, que estamos peleando por el personal del Congreso, son de carrera y y tienen derecho a permanecer ahí y si la determina el Congreso por mayoría, por la vía legal y por la vía correcta, que se quitan, pues se quitan, pero no así, no no es la forma, no hay ninguna falta que amerite en este momento la institución. Muy bien, conclusión entonces, Ana. Pues nos sostenimos, vamos a sostener lo lo mismo, no no hay eh, haya no hay vía para poder eh salir adelante, el tribunal es determinante, el documento lo firma, tengo copia certificada, el magistrado presidente de la sala especializada en materia de anticorrupción y responsabilidad administrativa del tribunal, Ricardo García, el licenciado Ricardo García firma el documento donde dice, no hay elementos para que estos trabajadores sean destituidos. Muy bien, entonces se van a eh, pero ¿estás a favor que se instituyan los 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 funcionarios? Si ese fuera el caso eh de de un acuerdo conjunto por la vía correcta, Luis Alberto, pues creo que el personal lo va a entender también de que bueno, hay otros, hay otro planteamiento, hay otro rumbo de querer hacer las cosas, pero creo que se están perturbando el momento sin ninguna necesidad de haber tomado esa medida en este momento. Estamos iniciando los trabajos en el parlamento en en entonora y creo que, repito, hay cosas más importantes que estar desgastando por ello. Entonces, un desgaste que, repito, no tiene sentido de hacer. El personal son los que hacen funcionar ese congreso que son de administraciones pasadas de los gobiernos anteriores. Bueno, sí, pero háganlo de manera correcta, no así, pues vamos a tener que transcurrir los siguientes meses atendiendo demandas al al congreso de todo este personal que no tiene ningún sentido. Hoy la la el fallo del tribunal, pues no favorece la vía que está proponiendo la atracción parlamentaria de Morena y que que pues único que va a provocar es un desgaste innecesario. Muy bien, pues, ¿qué les pides entonces? ¿Diálogo, Ana Gabriela? ¿Diálogo o qué hace falta para para salir de todo esto? A pegarnos al librito, o sea, yo creo que la ley es muy clara, la el la ley interna, el reglamento y lo del funcionario del congreso es muy claro. Sí se pueden remover, pero hay que hacerlo por la vía legal. No es un tema de contentillo del pleno de de un punto de acuerdo. Hay que ir sobre la ley y trabajar sobre el tema de la ley. La ley Beto, bueno, eso es lo que provocó la ley Beto, bueno, hay que ir en contra de esa ley, pero hay que ponerse a la altura de de estas circunstancias. No es brincándose la ley y solamente porque tener control de algo que no está descontrolado. Muy bien, pues ahí está Ana Gabriela, como siempre, y estamos en contacto. Gracias, gracias. Igualmente, Ana Gabriela Guevara ya nos dio su posición. ¿Quién está? ¿Rogelio Díaz Brown? ¿Rogelio? 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 ¿Rogelio?